Hola Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a todos bueno, pido mil disculpas a todos los que esta mañana se hayan intentado conectar conmigo porque he tenido, no he podido es que no me ha dado tiempo ni a avisar de que no podía conectarme en live así que nos vamos con este taller, vale, sobre todo antiarrugas me voy a desmaquillar porque no he tenido ni tiempo antes de conectarme y lo que vamos a hacer es trabajar en los puntos de dolor de la cabeza para poder trabajar luego en las contracturas y en las arrugas os invito a que os quedéis, espero que os guste vale ya veis que ni trampa ni cartón siempre os lo digo tengo unos granitos, en mi caso, de los cambios hormonales que sobre todo nos afectan tanto a las mujeres me voy a limpiar bien la piel y vamos a empezar sobre todo descontracturando la cabeza algunos puntos de acupuntura de la cara y después nos vamos a ir con estiramientos faciales y después masaje reafirmante que va a ser prácticamente igual que la parte de estiramientos pero la vamos a hacer de manera más activa para terminar con que te desmaquillas ¿es agua micelar? sí y luego tengo aparte unos algodones mojados simplemente con agua vale también me suelo desmaquillar con jabón natural vale el de, por ejemplo, el de Marsella este de toda la vida o jabones neutros de farmacia es lo mejor para la piel sobre todo yo que sufro en mi caso de alguna molestia digestiva de cambios hormonales, etc me suelen salir granos, marquitas ya veis, eh que yo no pongo filtros lo único que vais a notar es algún cambio de luz porque está anocheciendo ahora pero que lo veáis que yo no pongo filtro porque no me gusta y quiero que veáis la realidad vale entonces esto luego son algodones mojados en agua después del agua micelar el agua micelar tiene estructura jabonosa por lo tanto tanto el agua micelar como los aceites que utilicéis para la cara los tenéis que aclarar si es que me estoy viendo hay una luz rara y yo creo que he puesto la luz cambiante en el aro de luz digo, esto no es normal a ver ahí yo creo que ahí está de manera fija ya, perfecto entonces bueno, yo me voy a quitar las pizitas porque vamos a empezar con la cabeza vale vamos a masajear sobre todo para evitar el exceso de contracturas tenemos que entender que las arrugas se hacen por exceso de contracturas tanto en la cabeza como en la cara y otra parte de musculatura que está extremadamente flácida porque no está lo suficientemente tonificada lo que tenemos que hacer es hola Viviana lo que tenemos que hacer es llegar a ese equilibrio vuelvo a pedir disculpas a todos los que os habéis conectado esta mañana que me estabais esperando a las 10 de la mañana no he podido estoy hasta sin comer o sea que calcular pero me he tenido que conectar por lo menos por la tarde así que vamos allá con ello vamos a empezar haciendo unos círculos como cuando nos lavamos el pelo por toda la cabeza y lo que vamos a hacer básicamente es descongestionar despegando porque en la cabeza hay muy poca musculatura ya no es que haya poca sino es que es muy finita entonces es tan sumamente fina la capa entre la piel y la musculatura que hay muchísimas contracturas adheridas fijaos yo voy haciendo con las yemas de los dedos un trabajo sobre todo de descongestión si la cabeza está muy contracturada al final acaba por contracturar la musculatura de la cara y acaba favoreciendo esa aparición de las arrugas voy pasando por todo y ahora lo que vamos a hacer después es despegar la piel del hueso trabajar bien en esa musculatura tan finita vamos a coger con las yemas de los dedos y las manos bien abiertas por detrás de la oreja hacia arriba fijaos donde van los dedos y vamos a trabajar como estirando la piel hacia arriba lo veis y relajo estiro hacia arriba y relajo estiro hacia arriba y relajo que hago a micelar me aconsejas bueno yo utilizo la de Garnier la de Garnier vale pero realmente yo para desmaquillarme los jabones naturales son lo mejor si os gusta el live y no os podéis quedar ya sabéis que tenéis la opción de compartirlo pasar por toda la cabeza hacia la nuca vamos despegando bien 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 para poder trabajar luego en nuestras arrugas ya sabéis si tenemos contracturas las arrugas no van a desaparecer nunca si luego si os gusta a los que os queráis quedar por favor dar corazoncitos vale para que el live se pueda abrir y expandir y llegar a más personas en la parte posterior de la orejita casi con la nuca ahí con los pulgares vamos a hacer unos círculos y vamos a trabajar en ese punto que es súper doloroso pero que nos va a sentar fenomenal vais a ver después como os vais a quedar de relajados y nos iremos poquito a poco con otro movimiento desde la nuca una mano por detrás otra arriba y lo que vamos a hacer es seguir despegando la piel un movimiento envolvente hacia arriba y estiro hacia arriba y estiro esto es fantástico y presionar con las yemas de los dedos que salga toda esa tensión acumulada muchas personas dicen pero por qué presionáis por qué estiráis luego vais a ver hay muchísima gente la de la mañana ya está acostumbrada conmigo pero me dicen ¿cómo estiras? el masaje es muy leve no si trabajamos de manera superficial las arrugas que sepáis que no nos las vamos a quitar nunca tenéis que trabajar a favor de fibra muscular para compensar como os decía al principio sobre todo la parte de musculatura que está excesivamente tensa y hay que relajarla y la que está flácida porque está muy blanda de no trabajar y la tenemos que equilibrar ¿vale? si queréis este tipo de cepillitos ¿vale? que son como una washa para el pelo sobre todo para los que tengáis caída van muy muy bien estimula la circulación y para los que tengáis el pelo muy finito a mí por ejemplo en periodos de cambio hormonal sobre todo de si tenéis problemas digestivos etcétera que perdemos pelo en cambio estacional lo que a veces nos pasa es que directamente a los que tenemos el pelo muy finito decimos no lo voy a tocar porque se me cae no lo que tenéis que hacer es masajearlo los asiáticos trabajan muchísimo con este tipo de cepillos y masajean pasan fuerte porque al final hace como unas yemas de los dedos son redonditas las puntas y van arrastrando desde el principio desde el nacimiento del pelo hacia atrás si presionáis un poquito sobre todo en la zona lateral o frontolateral que es toda esta como en una digamos como si fuera una diadema pero ancha del pelo vais a notar la cantidad de dolor que hay acumulado por exceso de contracturas todo eso es lo que al final luego os provoca las arrugas aparte de un mal cuidado de la piel de que tengáis unos hábitos poco saludables me refiero a la alimentación o que tengáis por ejemplo una época de insomnio son este tipo de cepillitos vale los tenéis de resina de bambú y la verdad es que van fantásticos porque son muy anchos no tira del pelo el pelo pasa no es como cuando lo cepillamos que las púas van muy 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 pegadas unas a otras y viene fantástico para estimular sobre todo la circulación del cuero cabelludo vamos a pasar despacito ahora que hemos ido relajando un poco la cabeza porque si no me voy a estar con vosotros tres horas aquí y no me vais a aguantar que va a llegar la hora de la cena con los puntos de acupuntura y después ya nos metemos con los estiramientos y la parte reafirmante entonces vamos a coger el centro de la frente prácticamente arriba vamos a seguir como en una línea recta y como a dos tres dedos ahí vamos a parar y vamos a aguantar ese puntito de dolor esto os va a equilibrar muchísimo y viene fantástico para las personas que sufrís de manera habitual de migrañas cefaleas o dolores de cabeza recurrentes es fantástico aparte de para las arrugas evidentemente muchísimas gracias a todos los que estáis colaborando con los corazones me ayudáis muchísimo 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 es el primer día que estoy en live por la tarde me imagino que hay gente ya muchísima que tiene sus fieles seguidores que se conecta todos los días pero bueno si os interesa el contenido nos vendría fantástico yo trabajo los puntos gatillo siempre o los puntos de dolor de acupuntura con el dedo corazón si veis que hago algún gesto no es que lo esté haciendo a mala sino que es que yo tengo la manía de trabajarlo con ese dedo fijaos eh que yo antes tenía estas arrugas pero de manera relajada que ahora ya no las tengo las ojeras también me han mejorado muchísimo así que vamos a meterle caña entre las cejas como a un dedito ahí vamos a presionar y vamos a aguantar un poquito más eso es aguantamos cuatro tres dos nos vamos al piquito de la ceja arriba y presionamos un poquito ahí también vais a ver que dependiendo de la parte más contracturada o más flácida que tengáis cada uno vuestros puntos de dolor porque ahora no nos estamos viendo entre todos pero cambiarían muchísimo de una persona a la otra las cefaleas duelen de una manera las migrañas duelen en otra parte de la cara los dolores recurrentes normales de cabeza sin ser una patología como la migraña o la cefalea también duelen de otra manera y luego todo depende también de las contracturas donde las tenga cada uno nos vamos a la zona de la sien pero no en parte blanda justo donde empieza y ahí vamos a presionar un poquito haciendo como unos círculos para relajar toda esa tensión del tercio superior de la cara una vez que tengamos los puntos de dolor ya nos podemos poner a trabajar sobre todo con el estiramiento facial y después con el masaje reafirmante bueno que tal por ahí tenéis las manos ocupadas lo estáis haciendo a la vez el tratamiento si no, ir diciéndome si se oye bien nos vamos con el puntito de la ceja en la parte interna con el pulgar que es más fácil vamos a presionar un poquito muchísimas gracias gracias por contestar fantástico bueno mañana en principio sí o sí porque ayer me conecté media hora tarde en la mañana que yo odio ir tarde a los sitios y hoy ya es que directamente he tenido que saltar el live porque es que no estaba ni en casa entonces a los que os lo hayáis perdido por la mañana esta semana hoy empiezo por la tarde martes, miércoles y jueves voy a estar a las 7 pero sobre todo pido perdón a los que son fieles seguidores de la mañana en la nariz fijaos donde marca la cuenca del ojo la parte del hueso entre la nariz y el huesito de debajo de la ojera hay como si fuera una hendidura un poco más blandita ahí vamos a aguantar un poquito otro punto que es el que luego nos va a descargar la zona de las ojeras vais a ver que va a haber algún pase que vamos a tocar la parte de la nariz con los pómulos y la nariz está muy muy cargada molesta muchísimo sobre todo para personas que sufren de muchísima sinusitis la parte de aquí con la nariz está siempre muy muy cargada aguanta unos segunditos más y nos vamos con la parte externa ahora vamos siguiendo la línea y vamos tocando hacia abajo en el pómulo si seguimos la colita de la ceja hacia abajo como a tres deditos lo mismo vamos haciendo unos círculos y vais a notar que hay como una superficie más planita donde cabe la yema del dedo como si se aplanara el hueso pues ahí metemos un poquito de presión y aguantamos seguro que hay alguien que los puntos de dolor si los vais encontrando bien al principio cuesta un poquito pero lo vais notando yo por ejemplo este llevo muchísima tensión hoy acumulada la frente se me nota muchísimo las ojeras mañana se me van a notar porque llevo dos días muy malos durmiendo muy mal y eso se nota aunque me esté alimentando bien que yo hago un esfuerzo siempre con la alimentación pero evidentemente el alimentarse mal o alimentarse bien pero sin seguir unos horarios sin seguir la parte baja de la nariz donde acaba el huesito ahí vamos a meter un poquito más de presión el dormir mal el tener exceso de presión de tensión todo nos afecta todo nos afecta al sistema digestivo al hígado que es el que regenera las células por la noche luego el cerebro está cansado no podemos pensar con claridad nos cuesta concentrarnos en el trabajo en el colegio en el instituto en lo que sea entonces tenéis que hacer un esfuerzo por comer bien por dormir bien y luego este tipo de talleres para la relajación vienen fantástico luego en la parte del surco nariz boca ahí justo por debajo de las aletas de la nariz seguimos la diagonal vamos a meter ahí otro puntito más os va a descargar la mandíbula la parte superior luego meteremos alguno más en orejitas para la gente que tenéis fricción de la mandíbula de abajo al dormir voy a poner los dos dedos a ver si me van a censurar el like hay gente que está acostumbrada a hacer siempre los puntos de dolor o puntos de acupuntura o puntos gatillo con el pulgar yo no sé por qué siempre me acostumbré a hacerlos así me enseñaron así y con el pulgar me resultaba más difícil entonces bueno nos vamos con el de la oreja aquí lo que vamos a hacer es coger como una pinza con estos dos dedos un poco abierta y vamos a tocar la parte de delante de la ceja y con el otro dedito la parte posterior y ahí vais a presionar un poco hacia arriba tirando hacia arriba y sobre todo por la parte posterior donde marca el huesito en la parte posterior ahí metéis un poco el dedo y lo tiráis hacia arriba y vais a ver la mandíbula también que cargada está esto es la inserción de todos los tendones ligamentos musculatura de la mandíbula y aunque no seamos de los que tiene fricción de dientes por la noche aún así casi todos este yo creo que el 90% este punto lo solemos llevar también cargado vamos a meter debajo de la barbilla con el pulgar este sí porque es más fácil si ablandáis llevando la lengua hacia arriba vais a notar que hace como una V la mandíbula por debajo y podéis llegar a tocar zona blandita mantenemos la lengua arriba y metemos ahí un poquito la yema del dedo que nos vaya trabajando otro punto de la mandíbula ahora antes de que se nos olvide vamos a trabajar el de la barbilla justo en el centro y nos meteremos con uno para trapecios para el cuello y nos metemos ya con los estiramientos faciales no me voy a alargar más porque si no os voy a tener 10 horas aquí y me imagino que no os apetece nada entonces ahora empiezo a recogerme el pelo porque lo voy a necesitar fijaos a mi que se me marcan bien los trapecios hay personas que se les marca todavía mejor pero se ve perfectamente el hueso de la clavícula y el redondito que marca la musculatura la forma un poco redonda bueno pues desde ahí desde el hueso deslizo un poquito salto el hueso y como a dos dedos y medio ahí vamos a buscar ese punto de dolor hacia atrás ligeramente hacia atrás fijaos y vamos a presionar fuerte ahí le podéis meter que la musculatura va muy muy cargada venga aguantar un poco que siempre os pasa siempre que hago el primer principio de puntos gatillo de soltar las contracturas de la cabeza etc os cuesta muchísimo quedaros yo lo sé que es más pesado que ver los pases de masaje en la cara pero es que es fundamental cambiamos venga que ahora viene lo bueno para depurar el cuerpo para las contracturas sobre todo para las arrugas porque las contracturas es musculatura que se nutre de agua de caldos de verduras de infusiones aparte del resto de alimentación pero me refiero para depurar para limpiar sobre todo para las arrugas infusiones algún té que sea té verde etc agua muchísima agua caldos de verduras y jugos verdes eso os va a ayudar muchísimo a depurar y respecto a la cara sobre todo a equilibrar el sebo la cantidad de grasa etc bueno para tocar un poco cuello si queréis y un poquito los hombros vale voy a meter un poco de crema luego yo en la parte de estiramientos en la cara no suelo meter contrario a todo el mundo porque yo lo que necesito es trabajar con fricción y contracción vale entonces desde aquí para soltar la parte del cuello y los trapecios lo que vamos a hacer haciendo bastante fuerza con la yema de los dedos vale incluso con la palma con la parte detrás de los nudillos es subir hacia arriba cogemos trapecios y subo hacia arriba y vamos a empezar a relajar todo lo que es cuello para meternos luego por delante con la papada en esta parte os dejo porque siempre la piel está bastante más seca en el resto del cuerpo que en la cara luego hay gente que excepcionalmente tiene la cara pues por ejemplo muy 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 seca pero en el caso de pieles extremadamente secas metéis un aceite o una crema que sea ligera si es una crema muy densa a la hora de trabajar el masaje os va a sacar churros en la cara vale los típicos fideos esos de en verano que sudamos y no sale de la roña aunque te hayas bañado por la mañana pues eso hay que ser claros para entender las cosas ahora nos vamos a centrar con estos dos dedos juntos en la parte posterior y subo hacia arriba hacia la nuca parte posterior presionar bien en la parte posterior que siempre está extremadamente cargada si la parte posterior está muy sobrecargada de contracturas la parte anterior va a estar flácida por lo tanto os va a colgar la papada equilibrar bien relajar la parte posterior y tonificar la parte anterior es fundamental siempre entender las fibras musculares si no entendemos hacia dónde van por mucho que yo haga un masaje relajante no me va a hacer nada bueno y nos vamos desde desde la parte de delante siempre en garganta no ejercemos presión lo que vamos a hacer es simplemente deslizar empezar a estirar hacia la parte externa lateral y subir la presión hacia la nuca deslizo los dedos empujo hacia atrás y elevo toda esa tensión fijaos que yo voy trabajando con la palma de la mano abierta hacia arriba hacia arriba y al final junto los dedos arriba nos vamos a ir con la parte de la papada atención vamos con estiramientos pieles muy secas una gota de aceite una gota de crema ir trabajándola poco a poco si echáis crema en exceso y aceite en exceso las pieles mixtas a grasas no vais a terminar de regular y a controlar nunca el sebo de la cara lo que os ocasiona aparte de granos de poros de impurezas etc eso es lo que yo recomiendo entonces desde aquí movimiento envolvente pulgar esa barbilla y voy abriendo y estirando los dos tres primeros pases vais a ver que cuesta trabajar sin nada de producto pero yo lo que necesito en esta primera parte de estiramientos antes del masaje es fricción si yo ahora meto un aceite las yemas de los dedos se van se deslizan entonces no voy a trabajar nunca de manera profunda la musculatura de la cara y vais a ir viendo la diferencia y eso que estoy muy cansada llevo dos días muy muy malos pero vais a ir viendo como se nota veis ya hemos metido como unos 5 o 6 pases y mi piel que habéis visto que se ha limpiado completamente al principio empieza a resbalar por si sola eso quiere decir que a mi piel en este momento no le interesa meter más grasa ni más aceite ni más crema simplemente tengo que ir trabajando con el exceso y una vez que el exceso está bien trabajado después metemos el serum para la parte reafirmante si es de ácido hialurónico yo soy super fan mejor y al terminar la crema perfecto desde aquí con los nudillos uno por debajo de mandíbula y otro por encima desde barbilla hacia la parte externa de la mandíbula vamos a llegar hasta la parte posterior de la oreja estiro un poquito y suelto desde la parte central vamos marcando la mandíbula ahora que está tan de moda la mandíbula marcada que hace un tiempo las de cara redonda eran el símbolo de belleza bueno pues ahora como todo en las modas va cambiando y ahora se lleva muchísimo marcar el pómulo la barbilla para tener la cara efecto más delgada entonces este tipo de masajes quedan súper bien se queda grabado el directo pues olete duqui no sé qué decirte porque a mí hay personas ya no sé si depende de la zona geográfica si depende de cada teléfono no entiendo hay personas que me dicen yo lo puedo reproducir y hay otras que me dicen que no todos estos live vale yo os invito lo primero a que lo sigáis lo segundo a que los podéis descargar desde la flechita o la burbujita del whatsapp si es una de vuestras aplicaciones prioritarias os saldrá dentro del live y si no yo tengo que grabar esta semana y ponerlos en mi perfil tiktok me ya será por zonas porque solo me deja subir 10 minutos en mi youtube en mi youtube si entráis al perfil os sale enlace directo en instagram y en youtube en la camarita que viene debajo de la foto y del nombre en mi perfil si os abonáis os sale y si no es elisa arroyo elisa como arriba arroyo a r r o y o y ahí en youtube lo tenéis completo eso sí con toda la explicación vale vamos a coger en v la parte de los labios parte baja del pómulo seguimos marcando la línea intermedia de la mandíbula y lo subo hacia la oreja de nada hacia arriba eso es un poquito más estirar despacio estamos en la parte de estiramientos no en la parte más rápida reafirmante muchísimas gracias los que estáis colaborando con los corazoncitos para que se extienda el live os lo agradezco en el alma es primer día que estoy por la tarde y además yo he visto muchísimos muchísimos live parecidos por la tarde sé que cada uno tiene sus seguidores que son fieles pero para todos los que os interese nuevo contenido yo estoy encantada de poderos ayudar de pasar un tiempo de compartirlo con vosotros así que fenomenal contra más seamos mejor desde aquí voy a subir ahora la pinza y fijaos siempre voy tocando vais a ver que en mis masajes o en mis rutinas siempre hago un guiño al estiramiento o pase de masaje anterior habéis visto que hemos hecho este y yo ahora voy a hacer pinza pero voy a seguir tocando la parte externa del labio superior y desde aquí voy a trabajar el pómulo bloqueo pinza arriba y desde aquí estiro dedos juntos ahora pómulo abro y cierro al final estiro abro y cierro al final cojo el labio abro pómulo lo pinzo y estiro y cierro al final este tipo de estiramientos antes del masaje van fantástico por lo que os decía para equilibrar sobre todo la musculatura que está muy tensa la musculatura que no está nada tonificada y provoca la flacidez además de trabajar en las arrugas y luego os está equilibrando todo el pH y el sebo de la piel toda esa grasa que hay excesiva un poquito más si os gusta trabajar más a nudillos podéis hacerlo también cambiamos dedos juntos abro y subo arriba dedos juntos subo y cierro arriba estiro y arriba estiro y arriba estiro y arriba eso es venga vamos bueno chicos que tenéis para cenar darme ideas yo no tengo ni cena preparada que horror llevo trabajando desde las 4 de la mañana hoy 4 y media he desayunado prácticamente ni he comido una tostada con pavo darme ideas para la cena Lisa hola Elisa hola que tal estamos una más Mari buenas tardes muchísimas gracias chicos tap tap eso es por favor si podéis hacer tap tap en la pantalla para que se extienda el live subiendo los corazones muchísimas gracias amor la verdad es que tengo unas seguidoras que son de oro que ya sois más que seguidoras compañeras de live compañeras de ratitos que pasamos eso está fantástico que te echas para que los dedos deslicen fácilmente yo tengo la piel mixta grasa entonces en esta primera parte de estiramientos que es la que estoy haciendo para crear tensión fricción y que los dedos no deslicen precisamente estoy trabajando con la grasa de mi propia piel tengo piel mixta a grasa para las personas que tengáis la piel extremadamente seca podéis utilizar un poquito de aceite vale hola acabo de conocerte y me encantas te recomiendo tortilla de alcachofas ay que buena pero no tengo alcachofas mañana me voy a ir a comprar y me voy a hacer la tortilla de alcachofas que buena entonces podéis utilizar un aceite o una cremita que no sea extremadamente grasa ahora cuando nos metamos en la parte reafirmante vale que haremos lo mismo pero de manera más enérgica ahora estamos trabajando la capa profunda de la piel luego nos vamos con la parte más superficial lo que haremos es utilizar pues un serum hola piluca muchísimas gracias amor lo que haremos es utilizar un serum una crema ya la que queráis de vuestra confianza o un aceitito a ver ahora para pieles para las que por ejemplo me dicen uy no no yo mi piel por ejemplo no desliza es que la mía por ejemplo está deslizando completamente ahora después de que voy marcando a partir del segundo o tercer pase por zona con la grasa de mi propia piel para la primera parte de estiramientos es más que suficiente si yo no hiciera más que echar aceite 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 como veo a muchas personas al final las que somos de piel mixta grasa nos llenamos de granos porque llega un momento que nuestra piel está intentando chupar 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 todo eso aunque luego lo limpiemos hay un porcentaje que se queda dentro y luego lo expulsa a través de poros y granos vale entonces personalmente a mí no me apetece nos vamos con la ojera atención a no tocar justo la cuenquita del ojo si tocáis con la yemita del dedo donde está el huesito vale a partir de ahí hacia abajo dejamos el pómulo y nos metemos con la ojera desde el centro vamos deslizando las yemitas de los dedos y subo luego lo que os decía utilizo aceite de rosa de mosqueta peluca perfecto para las pieles mixtas grasas rosa de mosqueta y sobre todo yojoba para las que tenéis la piel seca y sensible rosa de mosqueta porque vale igual para todo tipo de pieles además es un cicatrizante fantástico equilibra ph grano sebo y luego para las pieles secas sensibles tenéis el de uva el aceite de almendras tenéis el aceite de argán y tenéis muy bueno también el de oliva cualquiera de todos estos si os crea granos es porque tenéis problema digestivo u hormonal vale no tiene por qué crear ningún tipo de impureza poros o granos ninguno de los que yo os he nombrado aguacate no he probado lisa la verdad es que no he probado he oído hablar nos vamos con la ojera y desde aquí fijaos uno y vamos combinando pases horizontales y verticales tres y cuatro tampoco reincidir porque al final haríamos el movimiento contrario vale de va y ven sino estirar uno dos tres y cuatro no más de cuatro uno dos tres cuatro para piel sensible seca el de aguacate pues mira ves yo no sabía esto es lo que me encanta de los live que sean todo comentarios positivos para podernos ayudar todos hay también lives en los que yo entro me salgo porque hay gente que tira mucho hate que dicen por aquí que simplemente exponen comentarios negativos además sin ninguna razón cuando argumentamos una razón de peso me parece muy bien pero sobre todo apoyarnos que entre todos podemos aprender dar consejos pues no lo sé por ejemplo la tortilla del cachofas que ha salido el comentario es que me parece tan fantástica idea que es que la tengo que probar porque me encantan las dos cosas entonces es fantástico que colaboreis que habléis que me preguntéis que si yo algo no sé lo conteste otro y yo voy leyendo es que es súper enriquecedor todo esto la verdad es la buena parte que tienen las redes sociales y de la que nos tenemos que aprovechar eso es tap tap chicos tocar en la pantalla por favor que nos ayuda a expandir el live por favor por favor ay Lisa eres un amor de verdad venga y vamos con los pases para la ojera vamos como os decía combinando movimiento horizontal con vertical es muchísimo más fácil trabajarlo ahí y lo llevamos hasta la colita de la ceja arriba estirando con el nacimiento del pelo corazoncitos a la pantalla eso es ay claro si a la tortilla del cachofas encima le añadimos unos taquitos de jabón mira me estáis dando un hambre me he comido en todo el día desde las 4 y media una triste tostada de pan de centeno que es verdad que me encanta pero con 3 filetes transparentes de pavo no me ha dado tiempo a comer nada más tengo un hambre que me muero en este momento chicos vamos con el entrecejo con el pulgar en la parte de dentro vamos a presionar un poquito os acordáis que hemos trabajado ya ese punto de acupuntura al principio para sacar toda esa tensión acumulada en los ojitos y sobre todo que nos ayude a destensar toda esta tensión que nos provoca las contracturas del entrecejo bueno pues ahora sujetamos y lo que vamos a hacer con los otros dos deditos con las yemas es estirar 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 mario os voy subiendo todos los live enteros todos los directos a youtube vale elisa arroyo desde mi perfil check ahí arriba buscáis la camarita eso que es un cuadradito le dais y tenéis el enlace directo a instagram y youtube instagram mismo contenido ahora mismo que tiktok a ver si nos amplían el poder meter vídeos más largos aunque no estemos certificados porque si no siempre tienen la ventaja los mismos que yo no dudo que se lo hayan currado muchísimo y estoy encantada yo te busqué por youtube y no te encuentro si elisa como lo pone arriba arroyo a r r doble r o y o mucha gente me ha encontrado de los live os lo voy diciendo y mucha gente me ha encontrado si si que no os voy a decir que tengo otro nombre porque si que es ese elisa arroyo y salgo como así de lado como con un moñete o algo así también desde aquí ahora que hemos trabajado en el entrecejo vamos estirando el el estiramiento del entrecejo y lo vamos llevando hasta el piquito superior de la ceja cuando vamos llegando a la colita de la ceja atentos suelto el dedito de arriba me quedo con el pulgar lo giro hacia arriba un circulito y estiro hacia el nacimiento del pelo vale no es difícil os lo repito despacio estiro entrecejo alargo el estiramiento con las yemas de los dedos por la ceja al final giro el pulgar y llevo el estiramiento al nacimiento del pelo ahí suelto la presión vais a notar como relaja muchísimo la parte de las cejas y además todo esto al final acaba cansando un poquito los hombros los brazos y os va a poner unos brazos vamos maravillosos y super fuertes para el verano que más queréis os doy fortalecimiento de brazos y encima los talleres faciales o sea es que esto es un quien da más un dos por uno eso es lisa ahora nos vamos con el párpado superior y vamos deslizando con las yemitas de los dedos juntas uno dos tres que re linda eres la leche uno dos tres yo a mi lo que me gusta es ser muy natural sobre todo cuando me conecto con vosotros porque os podría hablar de fibras musculares de tendones de esto se inserta aquí pero claro la mayoría hay que tener unos estudios o sea quiero decir es que muy específicos de cualquier cosa es como si a mi me está hablando no lo sé alguien de electricidad y yo no tengo ni puñetera idea pues entonces a mi lo que me gusta es explicaros las cosas de manera muy fácil muy sencilla y luego que sean lives que sean lo más dinámicos posible aunque en este caso los vayáis haciendo igual y no podáis escribir todo el tiempo pero sobre todo pues que os gusten que sean dinámicos que la gente colabore fijaos sé como va subiendo la ceja es brutal la sencillez y la humanidad es lo más tú lo explica divinamente a ver no lo sé yo hago lo mejor que sé y lo mejor que puedo vale pero es que creo que es fundamental y luego pues eso que hemos en mis lives hablamos de todo hablamos de problemas digestivos y yo os doy consejos hablamos de deporte sale algún comentario siempre pues por ejemplo no lo sé fijaos sé como ha elevado una ceja sobre todo la cola de la ceja que diferencia con el ojo fijaos como ha subido el párpado vamos a hacer dos más y eso que yo ya veis que hoy se me marca incluso la arruga de la frente muchísimo más os lo decía dos días de comer sano pero poco de mal dormir y todo eso se nota un montón la cantidad de estrés pero aún así lo trabajamos estoy en Madrid ahora mismo sí yo siempre estoy entre Madrid y París bueno entre París y España subo estiro yo creo que ya me vengo definitivamente a España definitivo definitivo en muy poquito tiempo y estiro voy subiendo uno deslizo dos deslizo tres y deslizo cuatro y toco además de la colita de la ceja el estiramiento lateral que es muy muy importante uno dos tres y estiramiento lateral subelo nos está trabajando desde la mandíbula pómulo hacia arriba la piel uno dos tres y arriba cogemos el primero entrecejo parte media de la ceja con el piquito que la marca vamos hacia colita de la ceja y termino de subir o parte lateral cuarto pase te veo desde Argentina muchísimas gracias Ceci hay muchísima gente de América del Sur que me sigue y estoy encantada tenemos esa facilidad de idioma y la tenemos que explotar chicas hacia arriba vamos a hacer dos más bueno en Argentina ¿qué tiempo tenéis? ahora mismo yo sé que vamos al revés haremos una más muchísimas gracias por los corazones y nos vamos con la frente vamos a seguir trabajando de manera profunda nos queda la frente y luego ya metemos un poquito de serum un poquito más de aceite o un poquito más de crema entonces desde aquí empezamos de menos a más de menos intensidad a mayor intensidad y luego ya nos vamos a menor intensidad de nuevo bajamos pero de manera los pases más enérgica ay saludos a Colombia también estás cada tarde piluca no normalmente estoy por las mañanas a las 10 lo que pasa que esta semana no tengo a la peque entonces digo voy a hacer una una experiencia a ver cómo va martes hoy miércoles y jueves a las 7 de la tarde y si fuera bien pues intentaría conectarme alguna tarde a lo mejor no todas pero alguna fijarla con vosotros vale y poder aunque sea de manera más rápida pues englobar todo en una o dos tardes a la semana con un dedito fijaos los tres del centro me voy al entrecejo con el otro vuelvo al piquito de la ceja por eso siempre os digo que voy trabajando también con lo que he hecho anteriormente y con el que me queda parte de la colita de la ceja y desde aquí voy deslizando estirando más que deslizar es estirar porque ahora llevamos en mi caso nada de producto y las que llevéis que sea muy poquito lo justo para que os cree fricción la piel llegar hasta el nacimiento del pelo sería en tuyo que es Karen genial por las tardes vale pues yo si veo que va bien esta semana sé que por las tardes está más cargada hay muchísima gente que hace cosas parecidas pero bueno cada uno su comunidad yo estoy encantada con la que tengo con mi familia virtual que sois todos vosotros entonces si veo que por ejemplo va bien durante esta semana y que os interesa porque hay gente que luego dice que pereza aunque lo descargue y eso que yo voy hablando todo lo que hablamos en Youtube por ejemplo que está completo lo tenéis también me podéis silenciar decir ya no aguanto a esta tía la voz ya es que dos horas es insoportable pues bajáis el sonido y os ponéis música y simplemente me veis y lo repetís vale pero me refiero a que me encantó ese estiramiento y sobre todo los primeros yo los de los hombros es que son brutales fijaos como vamos trabajando y que cambio nos ha dado la cara o sea sobre todo los pómulos la zona de las ojeras fijaos las cejas prácticamente son una montaña ya como nos ha elevado el párpado superior ya habéis visto como los tenía que era un desastre hoy cambiamos vamos con los dos deditos juntos y vamos subiendo hacia arriba desde el centro vamos a un lado entonces lo que os comentaba si yo veo vuelvo al centro salto dejo unos segunditos ese lado que relaje y me voy al otro sigo estirando hasta el final colita de la ceja y vuelvo al centro dejo que relaje este y me vuelvo al primero y entonces lo que os digo englobaría algunos por la tarde vale a lo mejor igual no todos los días pero aunque fuera dos tardes en semana igual un poco más larguito y tocábamos pues no lo sé escote cuello cara aunque hiciéramos menos pases menos cantidad de pases y hacíamos también un poquito por ejemplo de labios y eso escote otro día podemos hacer el de los puntos de dolor con las contracturas y centrarnos más en lo que son las capas profundas de la musculatura para relajarlas luego también la semana que viene porque lo expusimos yo creo que fue alguien que me lo preguntó y dije que lo podíamos hacer y pondré también a lo mejor la semana que viene algo más diferente me han pedido cintas para la cara yo no soy muy fan pero me lo han pedido y yo lo voy a hacer vale para la comisura de los labios tengo marca hacia abajo a ver la comisura de los labios es que yo llevo mucho tiempo en el extranjero esto es el el arco de cupido la comisura que es esto que la tienes así como un poquito caída entonces era el arco nariz boca lo que tú tienes que trabajar sobre todo vale luego vamos a volver otra vez ahí hemos hecho unos pases eso vale pues entonces tienes que trabajar lo que hemos hecho para el labio antes todo este tipo de pases veis como incluso el labio abre y estira y luego todo lo que son este tipo de pases también centrándonos en el arquito nariz boca que es exactamente igual que la manera de trabajar la ojera combináis horizontal vertical porque así es más difícil vale o con la misma mano también pero a veces nos resulta cuando tenemos poca habilidad al principio más difícil yo os recomiendo uno estiro y voy uno estiro y sigo uno y otro y lo mismo al otro ladito vale estábamos con este vamos con el último entonces lo que yo os decía me han pedido cintas haré cintas porque ya que me lo han pedido lo haré a mí personalmente no me gustan mucho las cintas pero oye si os interesa yo os doy más opciones el trabajo con cintas es lo mismo que no suele trabajar la gente y que yo hago en la parte profunda de estiramientos al principio vale os va a hacer exactamente lo mismo es la parte que trabaja el estiramiento desde la manera más profunda aún así nunca el trabajo de las manos de manera profunda o por ejemplo de la washa nunca os va a hacer el mismo efecto vale que la tengo aquí que evidentemente la cinta porque la cinta va a tensar pero no nos está trabajando con la suficiente fuerza en la musculatura profunda luego la washa la podéis utilizar también sobre todo para marcar lo que es la mandíbula y un poquito el pómulo va fantástico luego este tipo de cosas el problema es que la gente no las sabe trabajar bien y se pega tres horas con el rodillo el rodillo es más que nada relajante y un poquito reafirmante y no hay que hacer pase hacia arriba y hacia abajo habría que hacer como con la mano hacia arriba y suelto hacia arriba y suelto hacia arriba y hacia el exterior estas cosas son súper importantes saber utilizarlas porque si no al final le vais a provocar más flacidez a la piel en vez de tonificarla entonces yo recomiendo rodillo cinco minutitos por día si lo queréis hacer de manera relajante entonces subo y bajo pero sin presión y si lo queréis trabajar de manera reafirmante entonces sigo la fibra muscular pero subo y suelto subo y suelto subo y suelto y la washa exactamente igual la washa se pasa y se suelta se pasa y se suelta porque fijaos hacia donde sube toda la flacidez si yo subo y luego me lo traigo otra vez entonces me estoy trayendo todas las arrugas hacia el lado que no las quiero vale entonces si no lo sabemos utilizar muy muy bien cinco minutos máximo por día y realizar bien los pases acostumbraros bien primero con las manos acostumbraros sobre todo aprender y saber qué cantidad de profundidad yo puedo ejercer en mi piel que le vaya bien para equilibrar esas contracturas sacarlas evitar esa tensión que provoca las arrugas y sobre todo tensar de otra manera la piel flácida y la musculatura blanda eso es lo que yo os aconsejo trabajar primero con las manos luego lo que os comentaba venga nos vamos con el rodillito que si no me lío me lío me lío y no terminamos me vais a llamar la atención y me vais a mandar a hacer puñetas entonces lo que lo que os comentaba también para la semana que viene vale no sé si ya haré cintas la semana que viene voy a intentar a finales de semana me habían pedido también trabajar masajes sobre todo para las piernas para la zona del glúteo piernas sobre todo y abdomen anticelulítico y sobre todo para trabajar en la retención de líquidos así que si os interesa meteré algún día también para que podáis trabajar sobre todo pues los que tenéis problemas de digestivo los que tenéis problemas del sistema linfático nervioso tener cuidado vale porque sufrís de muchísima retención de líquidos y luego hay que saber el grado de patología o enfermedad pero si no tenemos ningún tipo de enfermedad a tener en cuenta que sea grave podemos trabajar perfectamente unos masajes y si no cada uno con la profundidad que pueda más profundidad o menos podemos utilizar incluso este tipo de rodillos vale para las zonas donde hay más grasa acumulada o empezar con las yemas de los dedos ejerciendo presión con la parte interna de la mano y luego incluso si no tengo rodillo yo me los hago siempre con los nudillos voy trabajando en esos bolos de grasa que normalmente son la parte interna de la rodilla la parte alta de la pierna tanto la zona de la cartuchera exterior como la zona de la y vamos a decir que lo entendemos todas ese bolito alto de dentro de las piernas que suele acumular grasa y que queda tan feo vale luego la parte del glúteo la podemos mover un poco también con nudillos el glúteo aguanta bastante presión y la zona del abdomen con una presión ya media unos buenos pases sobre todo también para la zona de la cintura para marcar un poquito de cintura para atraer la grasa hacia el centro y movilizarla bien para activar metabolismo y con ello la quema de grasa vale entonces dicho esto ahora sí que sí yo tenía aquí mi vitamina C desde por la mañana ahora ya no me la voy a poner porque la vitamina C es para por la mañana retinolo y llevo la piel bastante mal con mis cambios hormonales así que hoy no lo voy a poner entonces me voy con mi serum de ácido y alurónico el que más confianza os dé yo este de Lidl igual no tiene el mismo principio activo vale que uno de 200 euros pero cuesta 5 euros y va fantástico a mí esta rutina de Lidl de 100 es la que me ha mejorado muchísimo la piel también porque es verdad que antes a lo mejor me echaba la crema hidratante y a correr y encima ni la trabajaba como estamos haciendo que es muy importante las cremas por sí solas aunque os gastéis 600 euros si no las trabajáis nos van a hacer a largo plazo nada van a trabajar en un 2-5% vale nada entonces tenéis que trabajar bien la piel si nos vamos con lo que hemos hecho al principio os acordáis fijaos un movimiento envolvente para el cuello y voy hacia arriba trabajo con mis dedos y voy hacia arriba ahora ya dejamos la presión del estiramiento estábamos trabajando un 80% y nos vamos un 40 o un 50 porque los pases lo que van a ser son más rápidos ahora simplemente para dar un poquito de energía de luminosidad a esa piel parte de delante prácticamente veis que no meto nada en laterales empiezo a meter un poquito más de presión y la subo hasta el 50% arriba en nuca 30, 40, 50 vamos a decir 30, 40, 50 vale para que lo entendáis 30 empujo la piel 40 voy a laterales y empiezo a presionar y 50 mi máximo arriba no hace falta presionar como antes ahora ya que deslicen las manitas y arriba para suavizar las marcas de encima de la ceja y el entrecejo esto te refieres a las arrugas de la frente ahora le vamos a meter más todavía vale nos vamos con el pulgar me quedo con las manitas atrás pulgar por debajo de mandíbula lengua arriba la frente a Alicia le acabamos de dar hola Charminena le acabamos de dar ahora la frente es lo que acabamos de trabajar y además le hemos dado bastante muy buenas tardes porque bueno yo es que el entrecejo y sobre todo la frente y las ojeras es la zona que a mí más me refleja el cansancio el malestar la ojera más marcada las arrugas de la frente entonces yo lo suelo dar creo que de manera inconsciente más presencia en mis live vale en mis directos pero no os olvidéis de ir remarcándome oye Elisa pues que yo hoy quiero especialmente tocar un poco más de pómulo podemos o no si podemos bien y si no pues por ejemplo yo os digo no te preocupes que mañana lo hacemos o pasado mañana vale entonces os acordáis pues nos vamos con la V movimiento envolvente para la papada de estiramiento y con el pulgar marco barbilla y mandíbula arriba fijaos eh mucha menos presión y ahora sí movimiento de deslizamiento nos vamos ya con la parte reafirmante al final del vídeo del live ponemos la cremita y os dejo descansar os libero y nos vamos todos a preparar la cena nos vamos con labios ¿recordáis? vamos allá pero fijaos que yo me lo llevo hasta el final eh no corto nunca el pase a la mitad trabajo la fibra muscular hasta el final labio por arriba por abajo en nube los dedos op por debajo del pómulo y los junto para marcar la línea intermedia de la mandíbula entre el hueso de la mandíbula y el pómulo y me lo llevo hacia arriba hacia la oreja vamos allá venga que nos queda muy poquito vamos uno más y nos vamos a la nariz con los dedos presiona un poco hacia abajo suelta esa tensión y ahora envuelve el pómulo y subelo hasta la sien dejamos la orejita y lo subimos ahora un poquito más como a dos dedos por arriba dos dedos y medio bajo presiono la nariz suelto esa tensión envuelvo el pómulo lo subo y estiro hacia la sien vamos allá de manera un poquito enérgica ahora ya estamos en la parte reafirmante ya hemos podido utilizar producto para equilibrar hemos sacado sobre todo en pieles grasas mixtas como es la mía todo ese exceso de grasa que tiene la piel y ahora ya con un poquito de producto reequilibramos la crema al final para hidratar y estamos con un combo perfecto los que seáis de piel seca ya sabéis que podéis utilizar desde el principio un poquito más nos vamos con las ojeras hacia arriba hacia arriba ya sabéis nunca en la cuenca del ojo busco el huesito y por debajo hacia arriba y llevo el estiramiento hasta el final siempre hasta el final que veis que os quedáis con muy poquito producto que lo va reabsorbiendo yo como en mi caso es serum de ácido hialurónico prácticamente mi piel ya se ha comido todo entonces que hago pues cojo unas gotitas más lo único que yo voy adaptando bastante la cantidad lo único lo primero perdón por no desperdiciar producto y lo segundo porque si atiborramos a la piel es como al cuerpo si lo atiborro de grasa se engorda pues la piel si la atiborro de sebo y de grasa pues al final me provoca granos espinillas poros etcétera vale entonces nos vamos con la parte de arriba de la ceja voy a hacer como un movimiento un poco envolvente subo el arco de la ceja y sigo subiendo hacia arriba subo el arco de la ceja cuando llego al pico paro y vuelvo un poquito hacia arriba es como si fuera un guau y volvemos a trabajar en el párpado superior ya veis que ya no es solo párpado superior yo trabajo desde el principio hasta el final a ver que me cortan el light voy a verificarlo ya está perfecto podemos terminar bien que no nos falte el final y ahora voy a trabajar los dos ceja ojera vale bolsa y arriba hago como una pinza vale desde aquí estiro fijaos como lo subo como si fuera un antifaz y trabajo el ojo por completo este movimiento hacerlo bien con el de arriba hasta el final porque si no vais a subir en un principio y vais a acabar bajándome la parte final del párpado y es justo la que tiene que subir si no os quedáis con los anteriores vale fijaos que yo sigo subiendo no cometáis el error de subir y luego bajar la mirada hacia abajo siempre tiene que ir en apertura y hacia arriba nos vamos con la frente ahora con la palma lo que vamos a hacer es un movimiento envolvente hacia arriba y hacia el exterior hacia arriba y hacia el exterior hacia arriba y hacia el exterior bueno muchísimas gracias por todos los que habéis compartido creo que está bien vale es el primer día que estoy por la tarde entonces estoy muy muy agradecida muchísimas gracias Miriam eso es movimientos envolventes fijaos eh y ahora ya dejamos ser un sí que me voy a dar simplemente el contorno de los ojos porque yo me lo doy todos los días por la mañana y por la noche ahora ya que hemos trabajado bien y los últimos pases serán simplemente relajantes y drenantes de manera general el contorno de los ojos o las cremas para el contorno de los ojos subirla siempre también extenderlas al párpado superior que muchas personas se quedan con la bolsa y la ojera y luego al tiempo porque el párpado superior acaba cayendo más tarde dicen hoy va pero si aparte de bolsas y ojeras encima se me está cayendo la ceja si casi no me puedo ni pintar sombra porque se me está cayendo el párpado bueno pues trabajar siempre la parte inferior y la parte superior la parte inferior y la parte superior que la cremita al final es para todo el ojo para todo el contorno del ojo no nos pone parte inferior del ojo solo para ojera normalmente te pone contorno de ojos vale y ahí y ya lo he dicho entonces que edad tienes Sheila Sheila no lo sé muy bien estás estupenda yo ya tengo 36 lo que pasa que yo he sufrido algunas personas me dicen ah pues muy bien otras me dicen pareces más joven no lo sé si es por el arito o por la luz filtro no hay porque me estáis viendo los granos que esta bueno este mes los tengo que parecen aliens los granos entonces no me gusta meter filtro pues porque no me gusta engañar vale yo he sufrido de mucho estrés los últimos años mucho mucho y llegó un momento en el que dije estoy envejeciendo digo pero a pasos agigantados digo esto no puede ser y si que es verdad que hace un par de años probé el botox lo he ido diciendo en mis lives no tengo problema y me encanta aparte de que me encantan los masajes me encanta lo que pasa que es que yo tengo las arrugas y la zona de sobre todo de la tensión pues como decir el tema de las contracturas es que todos lo tenemos como muy interiorizado entonces yo me puse botox y mi problema es que a los 3 meses no llegaba estaba igual y pagué caro y era un buen producto etc pero estaba tan sumamente contracturada que es que no me aguantaba prácticamente nada vale yo os lo aconsejo por ejemplo que me decían el otro día pues mira si tienes una boda o te vas a casar no te da tiempo con los talleres faciales porque esto lleva su tiempo y su constancia funciona muy bien si porque ya lo habéis visto el cambio que ha dado la cara si lo trabajo todos los días funciona a mi las ojeras me han desaparecido prácticamente y las tenía de panda mi frente ahora relajada prácticamente no marca la arruga y antes relajada estaba así con carreteras ya no eran arrugas eran carreteras entonces si tenéis algo muy importante pues oye dices que no me da tiempo que me voy a poner algo porque me quiero ver mejor pues fantástico pero a largo plazo el problema es que el botox y el ácido hialurónico se reabsorbe entonces en muy poco tiempo os vais a ver como estabais antes vale entonces eso a largo plazo es muchísimo dinero y luego además hay un efecto que lo soléis ver vale en personas de estas que están super hinchadas y deformadas ejemplo duquesa de alba los que sabéis por donde voy no por nada la mujer oye pues fue lo que fue estupendo yo lo pongo como un ejemplo ¿cuál es el problema? en que a veces nos ponemos ese tipo de productos ácido hialurónico o botox vamos haciendo chicas pase general ya con toda la mano fijaos ahora envuelvo la ojera la parte del labio superior la parte del labio inferior con barbilla y con el meñique me voy a tocar la papada vale entonces tengo muchísimas muchas visualizaciones yo estoy encantada vale estoy muy muy a gusto para el primer día de la tarde yo estoy muy muy a gusto espero que vayamos muy bien que podamos seguir así y aunque sea una o dos veces a la semana vale sacar yo un poquito de tiempo aunque tenga la peque por aquí pero algún día pues por ejemplo que hay uno en semana que ya no tiene deberes o que viene antes a casa o que es viernes y la dejo descansar y aunque esté jugando por aquí yo puedo estar con vosotros vale entonces sería fantástico y ya la frente la vamos a tocar ahí hacia arriba me voy tengo una unas lagunas ya del cansancio tengo los ojos muy caídos pues hemos trabajado también mucho en la ojera y el párpado superior solete te invito a que lo descargues y si no en mi youtube elisa arroyo os los cuelgo enteros los live tengo marcada la zona del entrecejo claro también le hemos dado mucho la zona del entrecejo va siempre con la frente pero creo que os estaba diciendo algo y se me ha ido la olla y perdonadme es que llevo dos días de levantarme a las 4 de la mañana y terminar a las 11 de la noche si me he cortado en algo decírmelo bueno vamos allá con la palmita de la mano a lo del botox claro entonces perdona Mary perdonadme todos los que estáis ahí efectivamente lo malo de esto es que luego se reabsorbe a mi por ejemplo no me duró ni 3 meses entonces empecé a trabajar en la piel dije bueno ya crema hidratante evidentemente todos los días la crema hidratante llega un momento en el que no era suficiente y yo dije bueno vamos a probar de verdad a cuidar la piel bien a limpiarla bien todos los días limpiarla bien por la mañana no solo con agua agua con jabón un jabón bueno o agua micelar vale y después aclaro la cara igual que por la noche de donde eres soy española yo soy de Zaragoza paso también algo de tiempo en Madrid y también en París y me vengo ya normalmente espero definitivamente a Madrid simplemente con la palmita de la mano ya es como si fuera una parte de drenaje apoyo la manita estiro y suelto y lo del Botox el problema es que la gente se ve tan bien que si por ejemplo te tiene que durar 6 meses al cuarto empieza a bajar ya y tú dices uy ya me empieza a parecer como un poquito la arruga entonces no dejan esto dicho por médicos estéticos entonces el problema es que la gente empieza a ver ya algún signo y que hacen se vuelven a rellenar otra vez sin dejar que el producto desaparezca entonces si yo voy metiendo cada vez más porcentaje y no dejo que desaparezca al final la cara pues les termina así como pues eso esos ejemplos de gente totalmente desfigurada vale a ver quien me comentaba cara grasosa vale yo tengo la cara muy grasa también entonces a veces uso agua micelar que es la típica de Garnier vale de Garnier que tenéis y si no lo mejor al final es lo de toda la vida un jabón de Marsella de estos de manos lo frotáis bien dais unas buenas pasadas que además un jabón es un poquito densos que tienden a como a secar un poco después la aclaráis bien la piel y ya utilicéis vuestra rutina de cremas vale sobre todo cremas que no sean extremadamente densas por ejemplo para personas mayores con una piel ya muy madura pues las mejores neutrógena y nivea de toda la vida vale porque son las más grasas las que más van a acabar penetrando por la cantidad de grasa en la piel para las pieles mixtas por ejemplo a mi esta de Lidl de 100 me chifla me encanta es muy suavecita tiene un olorcito muy bueno es vegana de algas marinas y lleva un poquito de ácido hialurónico y cuesta 4 o 5 euros esta en rosa para pieles secas igual y si no tenéis de marcas del iplus hablando de gamas bajas de precios si no tenéis por ejemplo luego las de aven las de garnier las de cera b creo que es un poquito más cara pero también de marcas intermedias tenéis l'oreal tenéis ay no me sale nunca esta que siempre quiero eucerin en fin y luego tenéis para pieles ya más maduras lo que os decía pues tipo nivea o tipo neutrógena que neutrógena ha sacado ya no solo para manos ha sacado también para piel para el cuerpo para la cara y es muy buena la de cera b yo uso jabón de argán muy bueno también para las bolsas de los ojos para las bolsas de los ojos todo lo que hemos trabajado y luego poner frío vale la ojera es más cuestión de masajes e hidratación y la bolsa es cuestión de desinflamación de desinflamar entonces para las que tengáis ojeras vale sobre todo vitamina c igual que para las manchas de la piel para neutralizar el color y sobre todo pases vale y una buena crema incluso el contorno de los ojos yo hoy lo he trabajado en estiramiento pero os aconsejo si tenéis mucha ojera una capita muy fina la estiráis y la trabajáis vale con la ojera como hemos hecho antes y luego añadís una gotita más vale como a toquecitos así y ya no lo tocáis dejáis que se reabsorba durante toda la noche y luego para la bolsa después de los masajes o antes incluso porque podéis desinflamar y después hacer este tipo de rutinas ponéis pues el típico antifaz de que metemos al congelador tener cuidado vale que no sea un plástico que luego se pegue a las pestañas si no ponéis una gasita fina y encima el antifaz o un poquito de o un cubito de de aloe vera que va también muy bien podéis utilizar para las bolsas que más se me ocurre no lo sé si no queréis gastar pues por ejemplo las típicas bolsitas de guisantitos por ejemplo hacemos como dos bolitas y vamos masajeando nada con cinco o seis guisantes en cada en cada bolsita vamos masajeando la bolsa vale siempre hacia el exterior y sin pretar demasiado porque la bolsa y la ojera en esta parte de abajo va fantástico pero aquí hay personas que la tienen también muy marcada y aquí ya nos metemos en cuenca del ojo atención a eso y chicas bueno pues lo que os decía con esto ya estábamos terminando para los cachetes caídos para los cachetes caídos la zona de las mejillas hay que trabajar muchísimo la parte de la mandíbula la parte reafirmante del pómulo que hemos ido trabajando de todas maneras es que ahora no me puedo quedar a repetir todo podéis descargar el live yo sé que hay gente que luego lo puede reproducir y gente que no no entiendo el porqué me ha pasado con muchísimos vídeos también algunos que se estaban haciendo virales de los que más visualizaciones han tenido en mi perfil que tampoco es que yo tenga un perfil de millones de seguidores pero bueno hay algún vídeo pues que se ha compartido muy bien y hay gente que me decía ni lo puedo guardar ni lo puedo compartir nunca TikTok me ha dado una razón y he contactado el support lo que es el centro de ayuda y nunca han sabido decirme por qué entonces pues bueno en YouTube ahí lo tenéis eso es no sé por qué luego hay personas que no lo pueden reproducir pero exactamente como Sheila os está diciendo en YouTube Elisa Arroyo lo tenéis si no sabéis muy bien clicáis arriba donde os estoy enseñando que pone mi nombre y la foto ahí os lleva a mi perfil directo de TikTok y en la camarita cuadradita con un bolito arriba pincháis y os sale Instagram y YouTube pinchar en si queréis en los dos vale yo intentaré en Instagram a ver si puedo con IG también ir subiendo por allí si no en YouTube seguro porque os los voy poniendo ¿de acuerdo? claro Karen pues es que yo no sé por qué y los vídeos igual hay muchísima gente que me comentaba no los dejas compartir de qué me vales y luego no los dejas guardar y yo los tengo todos abiertos de manera gratuita hay gente que ha hecho dúos hay gente que los ha compartido hay gente que los ha guardado pero por lo que sea hay muchísima gente que no entonces nunca nunca he llegado a entender el por qué hacemos he contactado varias veces bueno el retinol me da picor es normal bueno el retinol es normal el retinol es un producto que es un poquito agresivo para la piel suele dar picor suele enrojecer la piel y la suele resecar hay que acostumbrar a la piel entonces os aconsejo primero dos veces en semana muy espaciadas luego tres en días alternos que puede ser lunes, miércoles, viernes no más conforme vayamos estamos viendo que el retinol o nuestra piel se adapta al retinol el retinol solo por la noche y después del retinol damos ya si queréis yo mi serum de ácido hialurónico después mi contorno de los ojos y después mi crema hidratante tiene que ser todo el combo porque si solo utilicéis retinol y no metéis nada de hidratación después se os va a quedar la piel como la suela de un zapato super seca hay que hidratarla después el retinol lo único que hace es penetrar y tensar que es lo que va muy bien si aún así el retinol no va para vuestra piel porque es demasiado agresivo han sacado ahora el BACU con K CHIOL que es puede usar vitamina C serum con niacinamida bueno es que es fenomenal la vitamina C mezclada con niacinamida es lo más fantástico del mundo sobre todo en la mañana vale vitamina C si va con el componente niacinamida perfecto primer paso con la piel limpia por la mañana segundo serum si tenéis de ácido hialurónico perfecto hay ahora vitamina C con niacinamida y con ácido hialurónico en serum por lo tanto ya viene en el mismo combo está fantástico vale porque es muy cómodo solo hay que utilizar un producto en vez de dos pero ahora donde viene el problema en que si yo necesito el serum por la noche la vitamina C por la noche no se debe de utilizar porque solo es para la mañana entonces que lo tengáis en cuenta vale pero vitamina C con niacinamida por la mañana fenomenal y fantástico lo que os hablaba del retinol si es muy agresivo para vuestra piel podéis utilizar BACU con K CHIOL es un ácido de origen vegetal que está funcionando muy bien para pieles secas y sensibles que no soportan bien el retinol vale yo os aconsejo que lo probéis si veis que el retinol incluso hay gente que es que es tan seca la piel que tiene que se la grieta y le hace daño entonces no podemos seguir en esa vía echando ese producto por muy bueno que sea incluso buscando la marca más cara de retinol que haya pues intento cambiar es como las pieles me preguntáis mucho por marcas lo que pasa que yo por ejemplo tengo una piel que suele aguantar bien he probado el combo del oréal de ácido hialurónico el morado que me requete chifla y me super encanta que lo tengo que volver a comprar porque a veces los combino y los cambio este de Lidl que vale 25 euros todo el retinol la vitamina hace el contorno de los ojos el serum de ácido hialurónico y la crema con eso tengo para un mes mes y medio mi combo y me cuesta muy poco y luego he probado marcas muy caras pero cada uno tiene que adaptar la crema a su piel mi madre ha probado cremas de ciento y pico euros porque todas le van mal porque todas le salen rojeces y a lo mejor encuentra una de 80 como una de 5 que esas le van bien le hidratan la piel y no le enrojecen a mi me va muy bien también la de Lidl si puedes escribirlo por fin el que queréis marí los productos si queréis este combo de 100 en mi perfil tenéis un video porque me lo pidieron y lo puse vale hay un video de contorno de sisvela de deli plus con el gel de ácido hialurónico en crema que es un gel y luego tenéis específicamente el de Lidl de marca 100 que además os hice las capturas de pantalla os lo subí el producto para que lo vierais etcétera vale y lo tenéis en mi perfil porque si queréis os lo puedo ir presentando y hacéis capturas de pantalla pero es tan fácil como entrar al perfil y buscar el video que además lo tenéis y os explico el orden en el que tenéis que poner todos los productos vale el retinol vegano a ver de todo tenéis ahora mismo productos veganos muy naturales como otro tipo de productos que ya tienen más mezcla y a quien no le gustan porque si están testados con animales si no si no son tan naturales si llevan alguna cosa entonces ahora mismo hoy en día en el mercado tenéis para todos los gustos y colores mañana que toca por la tarde mañana nos toca por la tarde dejarme un momentito que me meto si no me equivoco mañana miércoles creo que es escote cuello y cara un poco lo que hemos hecho hoy pero además voy a bajar el sonido de tiktok pero además tenemos ahora lo voy a ver seguro mañana tenemos eso es escote cuello y cara vale tocaremos también el escote trabajaremos la musculatura profunda sobre todo para las arruguitas que se van haciendo con la pérdida sobre todo de musculatura de tonicidad de colágeno en la piel hay gente que por la posición de dormir si duerme siempre del mismo lado de otro se le marcan mucho las arruguitas que hay aquí normalmente entre el pecho o tiene la piel ya muy marcada por aquí muy blandita entre la escápula y el pectoral vale entre las fibras sobre todo superiores intermedias entonces si queréis tocaremos también un poquito de pectoral eso es lo que voy a hacer yo utilizo jambal que son naturales y duran un montón pues veis yo por ejemplo hay muchas cosas que no tenía no tenía conocimiento y pues es que a mí me viene muy bien saber vale y a todos esto a mí lo que me gusta es al final compartir vale chicos os voy a tener que dejar porque tengo que comer o me voy a desfallecer estoy tomando café porque llevo desde las 4 de la mañana en pie y casi no he comido nada durante el día puedo usar un exfoliante natural o ácido láctico un exfoliante perfecto natural es un poquito de huevo con azúcar en frío lo batís bien y lo refrotáis y luego si queréis mascarillas caseras pues también por ejemplo un poquito de huevo o de clara de huevo con un chorrito de miel y si tenéis manchitas 2-3 gotitas de limón mezcláis bien lo ponéis 10-15 minutos limpiamos y se acabó eso es hasta mañana chicos oye muchísimas gracias a todos para ser el primer día que nos hemos conectado en la tarde estoy más que contenta estoy muy orgullosa sobre todo de vosotros que sois los que os quedáis conmigo los que me ayudáis a compartir a subir esos likes así que muchísimas gracias a los que podáis mañana por la mañana a las 10 y si no por la tarde a las 7 millones de corazones para vosotros muchísimas gracias bendiciones eso es os espero mañana y que tengáis una feliz tarde y los que me veáis con otro horario que tengáis un feliz día hasta luego chicos